Encontramos al cacique Otomíconin En el momento de decidir su destino Mira el cerro del sangre mal antes de la batalla Acepta la doble labor de impulsar la evangelización Y preservar las creencias indígenas Anticipa la polémica de traición y lealtad Que su decisión provocará En actitud ritual Invita sus más profundas creencias Con un somerio Conín abre la puerta dimensional de cada dirección cardinal Trazando una cruz de cuatro vientos De pie En el centro de esta cruz Conín dice En el nombre de mis ancestros Yo Conín Hernando de Tapia Uso la palabra para crear mi realidad Agradezco a la tierra y al cielo Agradezco a los vientos de las cuatro direcciones Me disuelvo en el centro de esta cruz Para hablar con las fuerzas que gobiernan mi destino Al este Se abre la puerta del amanecer La primavera La prosperidad Y la tierra Seguirá de mí que sólo perseguí ventajas egoístas Y actué por interés Yo digo que vi la ruina de mi pueblo Su conocimiento prohibido Su fortuna destruida Y vi que era necio oponerme Y yo debía mantenerme fuerte Soy el guardián de los tesoros de mis ancestros Ofrezco mi conocimiento para dar tiempo y espacio a mi pueblo Viento del Este Dame tu canto En las alabanzas esconderé conocimientos Dame el don de la prosperidad Al oeste Se abre la puerta del atardecer El otoño La astucia Y el viento La muerte del día Me recuerda a la muerte mía Pesado es mirarse a sí mismo Y mirar el destino de mi pueblo Veo entre la niebla Y decido el camino con astucia En esta hora mortecina Yo soy guerrero Pero también soy ofrenda Ofrezco mi sagacidad para ocultar los símbolos de mis ancestros Viento del Oeste Dame tu silencio Así podré mirar el tiempo que viene y el misterio Dame el don de la sabiduría Al norte Se abre la puerta de la medianoche El invierno El desafío Y el agua Tirán que fui águila sin alas Que tuve miedo a los invasores Yo digo que soy ñañó Soy otomí Construí una alianza cuando los mexica ya eran prisioneros Cultivé un vergel en la cañada Transformé la guerra en danza Conquisté sangre mal Di de comer a los chichimeca Yo fundé esta ciudad Y lo hice en paz Yo soy ofrenda Pero también soy guerrero Ofrezco esta guerra a Florida Para reconquistar el respeto por mi pueblo Viento del Norte Dame tu danza Y en los pasos esconderé la cruz mesoamericana Dame el don del valor Para vivir libre de violencia Al sur Se abre la puerta del mediodía El verano El gozo Y el fuego Dirán de mí que servía a los españoles Que abandoné a mi gente y su cultura Yo digo que difundí las creencias de los invasores Para proteger a mi pueblo Usé una máscara sagrada Y en ella convivieron los opuestos Yo soy el mensajero El correo entre tres pueblos Veo la verdad que abarca las tres creencias Ofrezco mi gentileza para nutrir diálogos de paz Viento del sur Dame tus cuentos En ellos guardaré las memorias de mis ancestros Dame el don de la vida Para vivir libre de violencia Al centro Se abre la puerta del quinto elemento La luz de la conciencia Llega el eclipse Aquí Y ahora En el centro Donde los vientos se reúnen Donde todo se completa Aquí se rasga la apariencia de las cosas Aquí se manifiesta la verdad Me disuelvo en el centro Envuelto en los cuatro vientos Aquí se comprende el sentido de vivir Aquí donde el todo se reúne y se completa Yo soy Conín Yo soy Santiago Soy el correo de los cuatro vientos Soy la serpiente emplumada Mi danza de guerra sostiene la paz Al pueblo Conín Habla al público Amado pueblo de Andamexé Clashco Sangre mal Querenda Mi voz es el trueno que retumba en los cielos Los que hablan de mí No saben quién soy Ama todas tus raíces Querétaro Ama todas tus identidades Toma tu lugar en el mundo México 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 México